Bueno, la presentamos, le damos la bienvenida a Hablemos de Banfield, a Valentina Bocio, jugadora del fútbol femenino, Valentina. Bienvenida a Hablemos de Banfield, Frank, Fede, Brian y Juanma, te saludamos. Buenas noches a todos los que están ahí. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, todo tranquilo por suerte, ¿ustedes bien? Bien, bien, acá haciendo el programa ya desde las 7, nos queda una horita por delante y teníamos ganas de charlar unos minutos con vos. ¿Cómo te enganchamos por estas horas? ¿Ya entrenaron? Sí, sí, recién salimos a entrenar, ahora ya estoy yendo para casa, así que ya llego. Bueno, bueno, tranquila, me imagino que estarás con manos libres, si no, no hay problema y te llamamos en un ratito. No, 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 estoy libre, así que me grabamos. Bueno, contanos, ¿vale? ¿Cómo arrancaron la temporada? A ver, estuvimos siguiendo algunos de sus partidos y vimos que, bueno, al principio me imagino que les habrá costado un poquito después de la pretemporada, creo que ahí tuvieron algunos empates y después ya enseguidita se encontraron con victorias importantes. Sí, 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 tuvimos la primera fecha, nos tocó Vélez visitante y bueno, también fue un tropiezo, era un partido que fue todo el tiempo nuestro y pensamos que sinceramente le íbamos a ganar y eran tres puntos para llevarnos a casa y no pudimos aprovechar eso y medio que ahí hubo como un bajón anímico tal vez al grupo, después tuvimos el empate con el Bois y bueno, y nada, por suerte después pudimos levantar y le ganamos a Armenio, Lima y nada, ahí venimos en su vida nuevamente y ya planteé, está bien, a veces eso hace falta, esos tropiezos para poder levantar nuevamente. Pero fue un tropiezo para coronarse en el partido que tuvieron contra Lima, que llamó mucho la atención, inclusive en las redes sociales mucha gente hablando del resultado. Sí, 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 creo que nos sirvió un montón para lo que vino, porque esos empates, viendo el resumen, te das cuenta que nosotros tuvimos la posición de la pelota todo el tiempo y nada, después dijimos, bueno, vamos a empezar a definir el arco porque si no, no vamos a ganar nada, el ascenso este no lo vamos a conseguir si no pateamos el arco, así que arrancamos, hasta las defensas la están pateando el arco, así que imagínate, y eso se vino refrescado en Lima. Y quiénes, perdón Fede, porque ya que me sacaste vos sola el tema del ascenso, ¿qué necesitan que cambie para que se les termine de dar ese tan ansiado ascenso? Porque ya las últimas dos estuvieron muy cerquita y lamentablemente en el final no se les termina de dar, me imagino que, a ver, son cuestiones que más allá de que uno por lo general intenta resaltar los procesos, los proyectos y las ideas, cuando el resultado final y te quedás tan cerquita no se te termina de dar, me imagino que en cierta forma también debe golpear, y bueno, el laburo de ustedes y también del cuerpo técnico debe significar levantarse rápido de eso, ¿no?, para poder conseguirlo en la próxima temporada, y cuando hablo de próxima temporada me imagino que ya es esta. Entonces, ¿cómo lo tomaron ustedes todos esos procesos? No, sinceramente lo tomamos bien, creo, o sea, todo el plantel decidió quedarse esta temporada porque sabemos que podemos hacerlo, estuvimos las dos veces en la final, inclusive con el equipo que perdimos, Ferro, ahora está haciendo muy buen papel en la A, y nosotras podíamos haber estado ahí, en penales fue ganar cualquiera, porque eso sí, y bueno, pasó Ferro, le tocó, y nosotras este año estamos por todo, ahora también tenemos que corregir un par de cositas, de pelota parada, tal vez definición, un poco de laburar el laburo en equipo, pero creo que vamos a andar muy bien este año. Se dio un salto muy grande, ¿no?, en los últimos tres años con respecto al juego del equipo, ¿qué fue lo que cambió o lo que mejoraron o lo que trabajaron para que durante tres años seguidos el equipo evolucionara favorablemente y de manera constante? Y también vinieron constantemente jugadoras nuevas, eso sumó mucho al equipo, y vinieron con muchas ahí jugadoras de experiencia que ya tienen otro, yo no tengo tanta experiencia como otras que tienen treinta, que manejan la pelota sola, en el medio tenemos a Antos Acero, que es una bestia, no le saca la pelota, y bueno, y eso se refleja dentro de la cancha y eso ayuda mucho a las jugadoras nuevas que vienen sin tanta experiencia previa. Soy, soy, te iba a decir, en el partido con Lima se dio un hecho inusual, que fue que Zoe Centurio, que tiene catorce años, debuta en primera, ¿y cómo llevan eso? Ustedes como plantel, es una chica muy joven que debuta en primera, ¿cómo la llevaron durante la semana? ¿Qué le dijeron cuando le tocó debutar? Sí, yo no sabía que iba a debutar, pero sí sabía que iba a estar citada, y nada, estuve hablando con ella, yo soy muy cercana a ella, soy subete de subcatorce cuando me toca dirigirla, y nada, me tiene mucho cariño a mí, y estuvimos hablando todos los días, a ver cómo se sentía, si estaba nerviosa, que esté tranquila, que va a estar conmigo ahí adentro de la cancha, que toda la vamos a ayudar, todo el equipo la va a ayudar, y nada, por suerte yo pude estar ahí presente, y nada, y poder jugar con ella. No se le dio el gol, pero es increíble las veces que pateó el arco con catorce años, amagaba, no tenía miedo, y después hablé con ella, y no, no tenía nada de nervios, y se notó dentro de la cancha. ¿Cómo llevas el doble aprendizaje que tenés por tu doble rol? Es decir, imagino que para vos, evolucionar como DT es muy diferente a evolucionar como jugadora, y sin embargo tenés que hacer las dos porque estás con ese doble rol. ¿Cómo lo tomás? ¿De dónde aprendés? ¿Transmitís lo que aprendés cuando jugás? ¿En la primera, después cuando sos DT de las más chiquitas? Sí, me ayuda bastante, porque también tengo otra visión al estar afuera, al movimiento de las jugadoras, y eso, igualmente siempre Indiana está ayudándome, y cada vez que puede viene un partido de las peques, y nada, me dice, mirá, Valen, fíjate eso, el perfil, y todo eso, y nada, de a poco yo también estoy aprendiendo, ahora con los profes nuevos que se sumaron también, y nada, a mí sinceramente me sirve un montón ahora, y más siendo jugadora, porque después tal vez entiendo otras cosas adentro de la cancha cuando estoy en juego yo. Recién nos contabas, Valen, nos decías, y te comparabas por ahí con las más grandes, decías que no tenías la experiencia de las de por ahí 30 o más 30, pero hace bastante que estás en el club, contanos cómo llegaste, cuándo llegaste, cómo fue ese recorrido. Sí, 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 hace bastante, y también venía de jugar, pero en barrio, tenemos jugadoras que vienen de River, que vienen de Guayurquiza, y nada, me refería más a eso, y nada, siempre nos ven una mano, y ahora el plantel está así, tenemos un equipazo gracias a eso, gracias a la experiencia que tienen todas, y que todas van proporcionando información al plantel. Y yo llegué por medio de mi papá, nada, me dijo de ir a hacerme las pruebas, porque yo estaba jugando en cancha de cinco, con amigos y también con los amigos de él, y bueno, y nada, me dijeron que vaya a probarme, a ver si les gustaba cómo jugaba, y bueno, y quedé ahí. ¿Y cómo es eso de por ahí estar acostumbrada al fútbol mixto, o a jugar con tu papá y los amigos, y pasar a jugar con las chicas? ¿Eso te ayudó en alguna medida, en algún punto? No tiene nada que ver y es muy distinto. Sí, 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 te ayuda mucho más. El tema de los pies tal vez tienen otro juego mucho más rápido, tienen otra velocidad, van más fuertes algunos a las pelotas, y eso después cuando vas a otro equipo y jugás contra uno femenino, hay mucha, mucha diferencia, y podés sacar mucha. Inclusive nosotras en Banfield jugamos a veces con equipos dentro de Banfield, o con equipos masculinos. En los últimos años, hablábamos hace un rato de cómo creció el juego de ustedes, y el protagonismo, pero también creció y sigue creciendo muchísimo la disciplina en la Argentina. Recuerdo de cuando fue histórico el hecho de que pudieran pelear por un avance sobre el profesionalismo, recuerdo la televisación de los partidos, recuerdo el último Mundial de Argentina, donde había muchísimo interés por parte de todo el mundo. Si tuvieras que decir algo que hoy le falta al fútbol en Argentina, ¿qué pensás que sería o qué decís que sería? Y tal vez que sea más abierto el tema de jugar en estadios. Hay equipos todavía que apenas tienen cancha para jugar un partido de AFA oficial. Hay muchos equipos de la B o de la C también que no pueden llegar a tener un cuerpo médico, y eso es importante. Tal vez faltan un par de cosas más, el tema de contratos también, que tengan todos los contratos y no solamente un par de jugadoras, pero bueno, faltan un par de cosas más todavía. Y la otra cara de la moneda, y yendo por ahí más a lo propio, a lo micro, a lo nuestro, que qué diferencias hay hoy en el fútbol femenino, qué diferencias notás que hay hoy en el fútbol femenino con respecto a cuando arrancaste en Banfield. No, es notoria la diferencia. Dentro de Banfield nos dan un montón de cosas. Un montón de lo que era el primer año, ahora al tercero es un montón. Ahora tenemos el cuerpo médico, tenemos ginesiología de 24-7, porque si nos pasa algo les mandamos un mensaje, tenemos la cancha, tenemos gimnasio, materiales, ropa, indumentaria, inclusive sacamos la ropa nueva para debutar el primer partido frente a Vélez, y estaba con la etiqueta. Y nada, qué felicidad eso, ¿no? No olvidate. El olorcito a ropa nueva, a misera nueva, ¿no? A plástico. Sí, estábamos chochos, ve cómo entramos a la cancha. Estaban haciendo un unboxing para René. Me imagino la repercusión que habrás tenido a nivel familiar y a nivel amistades en el momento de participar de la presentación de las nuevas camisetas, ¿no? Debe haber sido hermoso. Sí, 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 sí. Es hermoso, la verdad. Y cuando le conté a mi mamá quién me había tocado, no sé de nada. No se puede creer la suerte que tuviste, ¿viste? Pero sí, sí, en caso son fanáticos de cita algunos. Así que imagínate cómo estaban. Lo que garpa en esa foto, ¿no? Esas imágenes en HD. Sí, encima en HD, ¿no? Y con la ropa nueva, entrenada. No, no. Es una felicidad enorme. ¿Y cómo es la relación o cómo se fue forjando, si es que se fue forjando de alguna manera, esa relación y esa conexión con el plantel masculino, si es que la hay? No, nada, nosotros, yo sinceramente nunca los había visto personalmente, ni a Beto, ni a Citanich, pero siempre el trato que tuvimos en las presentaciones fue 10 puntos. 10 puntos son, la verdad, que te ponen cómodos, te hacen caer de risa porque es así, y la verdad que la terminás pasando de 10. ¿Qué se les viene ahora, Valen? ¿Cómo? ¿Qué se les viene ahora? ¿Cuándo juegan? ¿Cómo está el torneo? Ahora se viene Atlanta el sábado a las 10 de la mañana, tempranito, jugamos allá. Bien. ¿Y esto es fecha 5 o fecha 6? Fecha 5. Sí, sí, porque la fecha 3 estuvimos libres, así que sería fecha 5. Ok. ¿Y el largo, falta de cuántos equipos son? Sí, ahora son 11 fechas. Tenés que quedar entre las primeras 6, de la primera zona, y la segunda zona, bueno, ahí se juntan los dos equipos y ahí se hace el ida y vuelta, así que vamos a tener viajes para rato este año. Bien, perfecto. O sea que falta mucho, hay tiempo para terminar de acomodarse y soñar de vuelta, ¿no? Que me imagino que el objetivo sigue siendo el mismo, estar ahí arriba y ascender. Sí, como siempre, como siempre. Bien. Valen, abrazo grande, gracias por este ratito, gracias por estos minutos y nada, nosotros desde acá seguramente estaremos pendientes de cómo les vaya y estaremos hablando más adelante. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Abrazo.